Muy bien. Vamos a comenzar a hablar de un parásito simple en características de los nematodos. Es un parásito que tiene que prestar muchísima atención porque tiene ciertas características particulares, o sea, no hay en otro parásito más que en este. Y la característica principal de este parásito es que dentro de sus sintomatologías existe el prurito. El prurito es el escosor. ¿Qué zona, qué parte te va a picar? ¿Qué zona, qué parte te va a escocer? El recto. Básicamente la zona perianal, el ano. Así que si alguna vez tú ves a alguien que se rasca el potito, pero la parte del ano se mete el dedito, no es porque tenga ganas de una cosa, sino es que está lleno de parásitos. ¿Y qué tipo de parásitos? Básicamente los oxiurus. Hoy día vamos a hablar de los oxiurus, su ciclo de vida que es simple, como este parásito entra a nuestro cuerpo, y cuáles son las características clínicas más frecuentes que se presentan y algunas medicaciones para que se vayan relacionando. Listo. Entonces vamos a hablar de los oxiurus. Y por favor, hago un llamado a la conciencia de cada uno de ustedes. Es que todo personal de salud, jóvenes, tiene que tener una característica importante. Y esa característica importante es la pulcritud, la limpieza. Es más, el uniforme de ustedes es blanco. Blanco que significa precisamente aseo. Entonces, por favor, acostúmbrese a tener sobre todo las uñas recortadas y limpias. Las uñas recortadas. Con mi tijera en la mano, alumno que lo está cortado a las uñas no ingresa. O se las terminó cortando ahí. Y estos son generar buenos hábitos en usted. Y hay cosas que en verdad el alumno necesita, ¿no? Para que pueda adquirir esos hábitos. Por ejemplo, ¿no? Uno de los hábitos que usted nunca debe... Está grabado la clase, por si acaso. Está siendo grabada la clase. Uno de los hábitos, milagros buenos días. Muchas gracias por irme a salir, milagros. Uno de los hábitos que usted ya está perdiendo es el saludo. ¿Me han saludado hoy día? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete alumnos. ¿Y cuántos son? Treinta y tres alumnos. Y esos son análisis que yo hago porque la clase está siendo grabada. Y me da mucha tristeza. Me da muchísima pena, de verdad. Que hay alumnos que no les interesa el saludo. Buenos días, Lucer, buenos días, Kelly, buenos días, Violeta. Milencio, buenos días. Profesor, muy bien, disculpe. Si es que a algunos le hemos saludado por el audio. No, yo he contado, yo he contado con los alumnos que han saludo del audio. Son cuatro alumnos que han saludo por audio. Estamos sumándolo. Y ahorita ya, yo ya. Entonces, me refiero a los, a los, a los, a los, verdad, contando con los que han saludo del audio. Hay como ahorita, bueno, ahorita han saludado quince alumnos que lamentablemente tienen ese defecto. Es un defecto, eso ya no es un error. Errores podemos, todavía, utilizarlos en otros temas. Usted ya es, ya es adulto. Y esos defectos, en verdad, son tristes y lamentables. Acá tengo la relación de trajetitos. Y eso, usted no debe generar. Usted debe tener ciertos hábitos de cuidado. Así como el saludo, aquí el personal, el saludo tiene que tener las uñas totalmente limpias. Y en esta enfermedad parasitaria, adivine qué. En esta enfermedad parasitaria, la oxuriasis, por ejemplo, se transmiten por uñas sucias, por uñas contaminadas. Entonces, para que vean ustedes cuántas enfermedades infecciosas se pueden generar, pues, en las uñas. Pues, acostúmbrese a tener las uñas totalmente cortísimas y limpias. Usted va a tratar con personas, recuerda eso. Todo lo que usted haga, lo va a transmitir a las personas. Y es por eso que las infecciones asociadas a la atención de salud han incrementado considerablemente. Fue también llamada las infecciones inhospitalarias. ¿Por qué crees que hay mucha gente que está internada en un hospital? Supuestamente el COVID ya pasó hace tiempo, ya pasó hace más de un mes el COVID. Esta persona ya se liberó del COVID, pero sigue internada, sigue hospitalizada. Con una infección urinaria. ¿De dónde cree que se ha contaminado esa infección urinaria? ¿Del aire? Del personal que la trata, del personal que está, pues, ahí al día a día. Que cambia sus medicamentos, los catetras, etcétera. Nuestras manos son un foco infeccioso importantísimo. Así que, por favor, yo suplico encarecidamente a cada uno de ustedes que adopten ciertas medidas de higiene, sobre todo como personal de salud. Entonces, tengamos en consideración ese primer aspecto. Lo hacemos en forma verbal porque usted es adulto. No estamos sancionando a nadie, simplemente son nuestras recomendaciones como profesores y ustedes como alumnos. Porque la formación no solamente está en lo cognitivo, sino también en la formación se encuentra, pues, a nivel personal, formativo. Entonces, chicos, reflexión en ese primer punto. En un segundo punto, recuerda que las infecciones parasitarias de obsidiasis, por ejemplo, se encuentran aquí, en las uñas. ¿Y cómo se transmiten? Pues así. Este enterobius vermicularis, o también llamado oxyurus, tiene una particularidad. Que se localiza en la zona parianal. ¿Pero qué cosa se localiza en la zona parianal? Se localizan sus huevecillos. O sea, sus huevecillos, estos tipos de parásitos, los ubica, los localiza en esa zona parianal de las personas. Especialmente en niños. Vuelvo a repetir, no están exentos las personas adultas. Pero hay mucha más frecuencia, incidencia, es en los niños. Y mira tú, ahí está, mira. Ahí está, mira, 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 mira. Aquí está, chiquitito, mira. Tiene un color blanco anacarado. No es como las cálices que hemos visto. Es mucho más grande, inclusive. Estas son pequeñitas. Pueden venir desde 0,5. Pueden medir hasta 1. Pueden medir hasta 5 milímetros. 5 milímetros pueden medir este tipo de parásitos. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué se localizan estos parásitos en la parte externa? Casi en la parte rectal, anal. ¿Por qué? ¿Para qué se debe? Yo te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Y espero que lo recuerdes. A ver, no me gusta esto. Con esto. No me gusta esto. A ver, ¿cómo era? Con esto. Me gusta eso. Con esto. A ver. A ver. Entonces voy a colocar. Voy a pasarme la última diapositiva. Ya que es lo más. A un cosadito lo voy a hacer. La historia va a ir ahí. Vamos por la historia. Acá tenemos. A la hembra. Del oxiú. Es una oxiúra. Por decirlo así. Recuerda que son parásitos pluricelulares. Son parásitos que en las cuales se reproducen en forma sexual. Ojo. Ahí está la hembra con su monito para que me entiendas. Y aquí está el macho. El macho, jóvenes. Es mucho más pequeño que la hembra, para variar, como todos. Esos pluricelulares tienen esa característica, ¿no? Que el macho siempre es más pequeñito. Ambos se conocen. Se conocen. Sígueme el juego. Sígueme el juego. Ambos se conocen. Nace el amor entre ellos. Amor a primera vista. Pero este macho tiene una particularidad. Este macho es muy machista. No, no, no. Re contra machista. Así chiquito, pero tiene su... Tiene su carácter un poco dominante, ¿no? El macho le dice a su hembra. ¿Sabes qué, mi amor? Tú me gustas mucho. Tú me agradas de verdad bastante. Pero quiero pedirte algo, por favor. Yo sé que te mueres, de verdad. Yo sé que te mueres por mí. Y yo sé también que te mueres por tener hijos conmigo. Yo sé, se te nota. Pero déjame decirte algo. Si tú quieres estar conmigo, recuerda que soy el macho más deseado de todo este grupo. Tienes el privilegio de estar conmigo. Pero algo te voy a solicitar es lo siguiente. Yo no quiero tener ningún tipo de hijos contigo. Yo no quiero tener hijos. Yo no estoy para eso. Yo no estoy para tener pañales. Para cuidarlos. No, no, no. A mí, yo tengo un rechazo profundo por los hijos. Así que yo te voy a suplicar. Y si tú quieres estar conmigo, te vas a tener que cuidar. Te pones una té de cobre, te aplicarás tus ampollas, no sé qué cosa haces. Pero por favor, protégeles, porque yo no quiero tener hijos. ¿Entendiste? Ay, mi amor, está bien mi vida. Ay, voy a ser la envidia del barrio. Claro que sí vas a ser la envidia del barrio, porque tú sabes que así nomás no vas a encontrar un macho como yo. Soy chiquito, pero juguetón. Muy bien, entonces se encuentran, hacen el amor los dos, se reproducen sexualmente los dos y resulta que a la hembra le falla el método. Le falla el método y mira lo que pasó. Quedó embarazada la hembra. No, 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 no. Ella muy asustada. Ay, ahora me falló el método. Ahora qué va a decir, Pepe Lucho. Ay, Dios mío, no, me muero. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ella, para no hacerle saber que está en periodo de gestación a su macho, por temor, se va. Se va a ocultar sus huevecillos. ¿Dónde los oculto? ¿Dónde los oculta? Pasa por el intestino degrado. ¿Dónde los oculto? Por acá no. Pasa por el intestino grueso. Ay, ¿dónde los oculto? ¿Dónde los oculto? Hay un lugar muy lejano, muy, muy lejano. No tiene que ser, sino él se va a dar cuenta y me va a abandonar. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Dónde los oculto? Y llega a la zona perianal. En la zona perianal, voy a dibujar el lano. Ahí está, como si fuera un asterisco. Por eso le decían asterisco. Tiene una similitud, ¿no? Ahí está. Y ahí, en la zona perianal, anal, hace unas criptas. Esta hembra trabaja. Esta hembra va a preparar un nido para esos huevos. Ella no los puede abandonar así por así. No, 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 no. Ella prepara algo que se llama criptas. Entonces, es un mollo, entre paréntesis, para que los que no entienden criptas, es como un hueco, para que me entiendas. Entonces, ella, lo que hace, yo lo he visto, pues, en el microscopio, igualito está. Ella lo que hace, mira, yo le he visto en el microscopio. Ella está así, más arriba, ¿no? Acá, al lado derecho, al lado derecho. Fíjate, fíjate, aquí está. Ella agarra, yo le he visto así, ¿eh? La agarra. Oye, agarra un pico, oye, un pico, así. Agarra un pico. ¿Cómo es el pico, no? Para la tierra. Y empieza a hacer hueco, ¿no? A erosionar un poco la piel. Empieza a trabajar, y de noche trabaja. Es nocturna. Y tú te preguntás, ¿pero por qué de noche trabaja esta hembra? ¿Para que no aguya? ¿Para que nadie le moleste? No, porque en la noche, jóvenes, los movimientos peristálticos del intestino, o sea, los movimientos del intestino, los movimientos peristálticos, se anulan, son lentos. Uno. Dos. Que las personas durante la noche no defecan. ¿Cierto? Hay un control esfínter a nivel de las heces. Entonces, les es factible, les es fácil hacer este procedimiento. Están picando, pican, plum, pican, 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 y hacen esas criptas. Y en esas criptas, ahí, depositan sus huevos. Entonces, cuando hay este proceso de preparación, por decirlo así, de criptas, a nivel del recto, la persona siente prurito. La persona siente escozor, le pica el potito. Y se rasca. ¿Y con qué se rasca? Con las uñas, con los dedos. Y estos dedos arrancan, arrasan las criptas con huevecillos de estos parásitos. Y estos huevecillos se impregnan en las uñas de las personas. Y esta mano, te brinda, ¿no? Te da la mano, te toca, o te invita un alimento, y te contaminas con estos huevecillos, entran por el orofaringen, y ya tienes oxíbulos en tu cuerpo. Es más, se dice, si un miembro de tu familia tiene parásitos, muy probable toditos de tu casa tienen parásitos. Es por eso que el medicamento que se toma, no solamente toma la persona infestada, sino toda la familia. Entonces, para que vean ustedes esas características típicas de este parásito, que los huevecillos, la hembra las traslada a un lugar muy lejano del intestino delgado, donde se encuentra, donde se forma la familia, donde se encuentra esta unión con el macho, y deposita sus huevecillos, pues, en la parte externa del ano, o la zona perianal. Y lo hace de noche, precisamente, para aprovechar el poco movimiento, ¿no? Peristáltico de los intestinos, y también las nulas, casi nulas, evacuaciones que tiene la persona durante la noche. Porque de día es un poco fastidioso, la persona está de pie, está sentada, está avanzando, está caminando, y no le deja trabajar a la hembra. A ella le gusta la tranquilidad. Pero al momento de hacer estas criptas, pues, ellas causan este escozor, este picazón, en la salida del recto, ¿no? Es por eso que este tipo de picazones generalmente se hacen de noche. Los niños generalmente se arrastran de noche. Y a veces es toda la noche este picazón que escoce tanto, que los niños no pueden dormir bien, o los adultos también no pueden descansar bien, se causan heridas a nivel del recto, laceraciones, también en la parte del recto, como no pueden dormir bien, están irritados, están fastidiados, y ese estrés muchas veces genera bruxismo en los niños. ¿Qué es bruxismo? Rechinan los dientes. Producto del estrés, ¿no? Los dientes, suenan toda la noche, es producto del estrés de los niños. ¿Causado por qué? Por parásitos, básicamente. Está relacionado, aunque hay motivos tensionales, psicológicos, emocionales, pero también la tensión de estar fastidiado por estos parásitos, puede generar bruxismo también en los niños. Entonces, son estas características típicas, especiales, que ningún otro parásito tiene. Ningún otro parásito intestinal lleva sus huevecillos en la parte rectal anal, más que estos, enterobios vermiculares. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? A ver, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Ahí está. Es un nematodo, ya te he dicho. Es invasor, no viene en son de paz, estos vienen a generar problemas en tu cuerpo, entra por la vía digestiva, puede estar también presente en el agua, en la tierra, en la superficie contaminada, niños juegan en la tierra, puede muy fácilmente adquirir una serie de parásitos, entre ellos el oxíulo, genera prurito, escozor en un orificio anal, y es nocturno, no te olvides, se reproduce por vía sexual y forma huevecillos. Hay muchas personas que pueden pasar de asintomáticos, ojo con eso, o sea, yo puedo tener oxíoros, pero la hembra será muy floja, pero no tengo síntomas, no me pica nada, y estoy tranquilo, o de repente me arde la zona perianal y, pero yo no he sentido ningún tipo de prurito. Es por eso que se recomienda el tratamiento antiparasitario cada año, a todas las personas, porque muchos somos asintomáticos de repente, no sabemos que tenemos parásitos en nuestro cuerpo, pero excepto las cálices, ¿no? Las cálices lumbricoides, te he dicho que asintomáticos no hay, en las cálices lumbricoides sí o sí va a haber sintomatología, pero en este tipo de parásitos como el oxíulo, puede haber portadores asintomáticos. A estos huevecillos les gusta el ambiente cálido, pueden estar en temperaturas aceptables, en el medio ambiente, en el agua, en la tierra, en la superficie contaminada, afecta el intestino delgado, grueso y zona perianal, no elimina huevecillos, ¿qué quiere decir? No elimina huevecillos en las heces, ojo con eso, en las heces no elimina huevecillos. En las heces, si por ejemplo un paciente con oxíulos, quieres tomarle tú un examen, no lo vas a hacer por heces, el paciente defeta, a ver, pásame tu heces, bajas un raspado, lo miras al microcopio, y no vas a encontrar nada. Entonces, ¿por qué? Porque estos se encuentran en la zona perianal. Y muchas veces se encuentran incrustadas en el ano y con las heces no salen. Salvo, ojo con eso, salvo que ya sean en forma excesiva estos parásitos, que se pueden ver en las heces. Salvo que estos parásitos hayan generado un crecimiento importante, se pueden ver en las heces. Caso contraria, la mayoría de las heces no se eliminan los huevecillos en las heces. Ojo con eso. Tampoco tiene animal intermediario. No hay un animal intermediario, como el toxoplasma, por ejemplo. Acá no, acá de frente la contaminación es directa. Entonces, acá tienes el problema, ¿no? Cuando la mujer pues no sabe cómo decirle a su pareja que está embarazada y para evitar problemas se va muy, muy, muy lejos a formar sus criptas para que el macho no se moleste. ¿Qué característica es este parásito, no? Y ahí está, mira tú. Localóces sus huevecillos en la zona perianal, y los huevecillos microscópicamente son así, mira. Y dentro de ellos se encuentran las larvas de estos oxiolos que prontamente van a reventar, van a explosionar y van a liberarse. Y son los que se encuentran en la zona perianal que miden entre 0,5 milímetros a 0,2, chiquitos. Luego van creciendo. Y luego se van interiorizando hacia el intestino delgado. Pero las pequeñitas se van quedando acá, afuerita. Profesor, una pregunta. Sí, señorita. Después de que la madre haya introducido, haya puesto sus huevecillos, ¿qué pasa con ella? Ella se vuelve, vuelve al intestino delgado. Vuelve al intestino delgado, se encuentra con su marido. Oye, ¿dónde está? Y no muere, profesor. No. Oye, ¿dónde está toda la noche? Nada, mi amor, todo tranquilo. Con González, profesor. Estaba pensando, mi amor, no te preocupes. Ay, 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 mucho bella. Acuéstate, mi amor, acuéstate, acuéstate. Y ya. Es lo que pasa, es lo que sucede. Pero mira su característica especial de estos parásitos. Profesor, una consulta. ¿Y puede ser contagiado de persona a persona? Claro que sí. Por eso te decía. Una de las formas de contagio de estos parásitos son por las uñas generalmente. Las personas cuando se rascan el potito, lo hacen con sus dedos, con sus uñas, y en las uñas se impregnan los huevecillos, y de esto te dan la mano, te contaminaste. De estos te invitan una comida, te contaminaste. Tú vas a comer, por ejemplo, la tía Veneno, su tripita. Porque la tripita, por ejemplo, la tía Veneno, ¿no? Te vas, y la tía Veneno, que vende con su carretilla en la tiendita, en el mercadito, te dan tu tripita. Ahí está, su tripita. Su tripita de pollo, con su papita. Y la tía, la que agarra, agarra su porción de lechuga, y con sus manos te dan su porción de lechuga. Ahí está. ¡Ah! Toma tu ensalada, te dice, para que baje la grasa. Y la tía, tiene oxiuros. Y durante el proceso de cocina, la tía se ha estado rascando su poto todo el día. Ha estado con sus dedos rascándose el poto, rascándose el poto, rascándose el poto, rascándose el poto. Y con esas manos te da la lechuga, porque ella agarra la lechuga con sus manos y te lo pone en su plato. Y tú te lo comes, tú te ingresas, ingresa por tu vía digestiva, ahí está, el huevito, los huevitos entran por tu vía digestiva, entran ante el estómago, en tu estómago, entran al deudeno, entran al deudeno, ahí está, sigue pasando al intestino delgado, ya revientan, crecen, y se forman, se juntan macho y hembra. Y la hembra, una vez que ha estado embarazada, la hembra sigue su camino por el intestino delgado, la hembra sigue, 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 intestino grueso, sigue, 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 intestino grueso, sigue, sigue, llevando sus huevecidos, luego corriéndose, escapándose, escapándose, mirando para atrás, mirando para atrás. Y dice, acá es un lugar seguro, y lo deje en la zona perianal. La persona se agarra con sus uñas, se rasca, y otra vez el huevecillo, te invita un pan con jabón, y puede la persona, o reinfectarse ella misma, porque ella misma puede comerse con su mano sucia, o invitar a otra persona, puede contagiar. Vuelvo a repetir, esa es una de las formas, puede ser por tierra, puede ser por suelo contaminado, por agua contaminada, también se puede transmitir loxuriasis por ese proceso. Recuerda que este proceso es nocturno, netamente de noche. La transmisión es por las uñas, largas sobre todo, sucias. Hay que tener muchísimo cuidado. En niños sobre todo, que se ha visto características de otros factores, otras situaciones un poco complejas, como bajo rendimiento escolar, que es muy frecuente en los parásitos, en los niños parasitados, porque no pueden dormir bien, pues están desconcentrados. Ya. Entonces, el enterobius vermicularis tiene la siguiente manifestación. ¿Ves? Su simple es simple, ¿no? No hay nada que pensar, no hay nada que recordar. Irritación perianal, ¿por qué? Porque te rasca, te rasca, te genera dolor, prurito, viscosor, sobreinfecciones, ¿no? Puede haber otras infecciones asociadas a estas, por las heridas que puede causar en tu recto, puedes aprovechar otras bacterias a generar una infección. Fisuras perianales, por el rascado una vez más. Cervicovaginitis, a veces, niñitas sobre todo, no pueden limpiarse bien su potito cuando son niñitas y de repente, parte de sus heces puede llegar a la zona vaginal, le puede generar una cervicovaginitis. Y también en mujeres, ¿no? En mujeres puede generar una cervicovaginitis y esto puede causar dolor durante las relaciones sexuales. Pregunta, ¿qué otro parásito puede causar problemas en tu zona íntima, señorita? ¿Qué otro parásito genera problemas en tu zona íntima, señorita? Trichonoma vaginal, profesor. Especiales trichomonas vaginales. Muy bien, trichomonas vaginales. Muy bien, trichomonas vaginales. Prurito vaginal, escosor en la vagina, genera problemas de escosor, dolor en la intimidad, bajo rendimiento escolar en niños, irritabilidad, hemos dicho bruxismo, bruxismo, laceraciones durante el rascado, son las características más importantes que generan este tipo de parásitos. Hay un método de análisis que se llama método de Braham que se utiliza para poder determinar este tipo de parásitos, ¿no? Y vamos a ver el procedimiento rápidamente. Después de esto. Hay medicamentos como el albendazol, metronidazol, tinidazol, por ejemplo. Son medicamentos antiparasitarios, que se consumen una sola dosis en muchas de ellas. Se tiene que hacer siempre la higiene diaria, lavado cuidadoso de manos, las uñas cortísimas, lavarse las manos antes de ir al baño y después también de ir al baño, dormir siempre con ropa interior. En el embarazo se puede administrar el pamuato de pirandel, dosis única, porque las otras pueden causar algún tipo de problema, sobre todo en la lactancia. Y también el tratamiento debe ser a nivel familiar. Todas las personas que conforman la familia deben realizarse este tratamiento antiparasitario. Porque si uno tiene, hemos dicho todos tienen. Todos tienen generalmente. Rápido y violento. Rápido y violento. Rápido y violento. Rápido y violento. Tenemos tiempo. Si hay tiempo, tenemos tiempo. Vamos a realizar la técnica de la prueba de Graham o cinta adhesiva. Es la indicada para el diagnóstico de enterobiasis, comúnmente llamado oxiriosis. El examen de heces no es fiable, ya que los huevos no entran al contenido fecal, aunque en ocasiones se les puede ver al gusano sobre la superficie de las heces. El enterobius vermicularis u oxyuro se localiza en el intestino grueso, lo que es ciego, apéndice, colon y recto. Cuando las personas duermen, los músculos se relajan. Es cuando la hembra emerge del ano a la superficie en la noche y libera sus huevos sobre la región perianal del paciente. Material. Vamos a ocupar una batelenguas, tijeras, cubrebocas, guantes y portoobjetos, además de la cinta. La vamos a tener previamente cortada, aproximadamente cuatro o cinco centímetros. técnica. Se pone al paciente boca abajo con las rodillas dobladas, se toma el pedazo de cinta, se coloca en la región perianal y con el abatelenguas de madera, no con un cubreobjetos, ya que es de vidrio y podemos cortar al paciente. Más, ya que el paciente generalmente son infantes, se pasa el abatelenguas sobre la cinta para que peguen muy bien los huevecillos. Se retira el abatelenguas, se desecha en el contenedor. Con cuidado vamos a despegar la cinta y se pega en el portoobjetos, teniendo cuidado de no hacer muchas burbujas ni pliegues. El material utilizado es muy importante desecharlo en una bolsa de plástico si lo hicimos en nuestra casa, ya que los huevos son altamente adhesivos tienen una sustancia pegajosa a su alrededor. Se pegan a cualquier tipo de tela, a nuestras manos, a la ropa de cama y a la ropa interior. Ese es el motivo por el cual es fácilmente propagable en la familia. Gracias. 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 Gracias.